¿Qué es el Centro Cultural? En la historia de la educación argentina. Y digo que fue un hito porque creo que hubo hitos fundamentales entre los que se cuenta este A-Ley. El primero, sin lugar a dudas, la reforma del año 18 con el co-gobierno, el gobierno tripartito, la autonomía, la libertad de cátedra. El segundo hito, la gratuidad de la universitaria por decreto del general Perón en el año 49. Y el tercer hito importante fue esa ley tallana que por primera vez se plantea un programa importantísimo de extensión cultural. Dentro de ese programa proponía la creación de centros culturales para romper la insularidad de la academia y conectarse con su pueblo. Este centro cultural fue el primero que se abrió entonces y el homenaje a su primer director, Paco Londo, de ahí que lleve su nombre. Y hace ocho años, cuando inauguró su gestión el doctor Trinchero, que nos acompaña, nos propusimos, afuera de tener memoria, de volver a reabrir, y yo siempre señalo que esta es una segunda etapa, una reapertura, ese centro cultural. Y de alguna manera refrontamos aquellos objetivos primeros, que era crear espacios para reflexionar y mostrar la producción cultural, nacional, popular, latinoamericana y en su momento del tercer mundo. Y esa ley, a mí, de crear estos centros culturales, abrió la puerta a la comunidad. Y esa puerta, esa ochava abierta que hoy ustedes ven, fue aquella que se abrió por primera vez cuando Paco Londo inauguró este centro cultural. Y de alguna manera pensamos que era importante mostrar una muestra fotográfica, ya que estamos en marzo, de las madres, rememorando aquella inauguración que fue con una muestra de Oestergel y Solano López. La última muestra en vida de Solano López la hicimos acá, y cuando hubo que levantar la muestra había fallecido. Así que le rendimos también su último homenaje. Pero además, ese centro cultural se inauguró con música de tango, y le agradezco al profesor Mendez Cheret, que fue aquel que en su momento organizó una pequeña orquesta retípica para que hoy cierre este evento con los mismos tangos. Hicimos un esfuerzo de memoria para recordarlos. Por eso creo que este es el lugar para honrar el homenaje, y estoy segura que todos que estamos acá presentes creemos que esa ley está viva, y que muchos de esos objetivos no cumplidos, sería importante cumplirlos. Esa ley fue maravillosa porque dio alegría a la militancia, como diría Jauretche, o como diría Rodolfo Cush. Permitió penetrar el hedor a la multitud académica. Y cantamos, y bailamos, y nos divertimos, y creemos, a menos desarrollar actividades académicas. Y creemos que esta segunda etapa, inaugurada hace ocho años, de alguna manera rinde ese homenaje permanente al gran Jorge Tallana padre. Y yo recuerdo que cuando discutíamos, Jorge Tallana hijo era su secretario. Y ese maravilloso hombre que creo que, bueno, amén de esa carrera académica indiscutible, no eligió las mieles de ese reconocimiento internacional, que lo tuvo porque tuvo la legión de honor, lo condecoraron con la cruz de Alfonso el Sabio, fue decano, rector de la universidad, y culminó con el ministerio. Pero eligió la coherencia entre el pensar y el hacer, y todo aquel, esa masa crítica que desarrolló, lo llevó a la práctica en su militancia política, social, y especialmente en el campo educativo. Nos espejo como aproximadamente 200 artículos, no solo de medicina, digamos, su especialidad era la cirugía torácica, creó el Instituto Argentino de Cirugía Torácica, sino que también anduvo por los andermeles de producción social, inclusive incursionó en la historia de la medicina, de los egipcios y de los cintas, que yo en algún momento, porque es afín a mi especialidad, he consultado. Bueno, realmente le agradecemos a la actual neta, que no la veo, ahí, que no solo se sumó al festejo, sino que de alguna manera me dijo que va a continuar la obra del Paco Urondo y vamos a celebrar todo aquel pensamiento nacional, popular y latinoamericano que desarrollamos en este espacio, que fue el espacio primero donde ese hermoso centro cultural nació por primera vez en la Universidad Argentina. Y para terminar, quiero recordar algo que para mí fue muy impactante, cuando se nombró al doctor Tayana, vino Pablo Frey, especialmente junto con Darcy Ribeiro para asistir a la asunción. Y eso fue una fiesta que además fue acompañada por toda la comunidad estudiantil universitaria. Yo recuerdo, quiero recordar, que una convocatoria de aquella JUP, que se efectuó cerca de lo que es la Facultad de Ciencias Económicas en Córdoba, no solo asistió a la JUP, sino dio su apoyo a estos nombramientos, la Franca Morada, el MOR, que respondía al Partido Comunista, el FAUDI, el PCR, inclusive sumaron en este apoyo universidades privadas como la UCA, el Salvador, la Belgrano y otras cantan. Es decir, había gran alegría en poner en práctica aquel proyecto liberador que nos proponía el doctor Tayana Consulés. Bueno, muchas gracias. Acá tenemos un panel de primera, la profesora Ana Lorenzo con quien armamos esta celebración. Gracias, compañeras y compañeros. Acabamos de escuchar a Graciela Dragoski, que es la directora del Centro Cultural Pacurondo desde su reapertura hace ocho años. Y ahora, aunque deja su gestión, parece que va a seguir trabajando en este Centro Cultural. Bueno, me toca el doble rol de presentadora y participante del panel. Hoy estamos retiendo homenaje a una ley olvidada y poco conocida, aún por la comunidad universitaria. Como creemos que esta es una trampa de la memoria, y memoria es una de las palabras fundantes en estos últimos años en la Argentina, entendíamos que a 40 años de su sanción, esa ley merecía un homenaje. Homenaje que se traslada a su inspirador, el entonces ministro Jorge Alberto Tayana, a los legisladores, a la comisión que se había formado en el Ministerio para elaborar el anteproyecto, y a muchos de sus inspiradores, por ejemplo, el rector de la UBA de esa época, Rodolfo Puygros, y varios de sus decanos, que con la redacción de sus lineamientos, contribuyeron a elaborar este proyecto. Bien, vamos a presentar en primer lugar a un joven sociólogo, egresado de la Universidad de La Plata, que curiosamente eligió como tema de su tesis doctoral, tengo entendido, el tema de la ley Tayana, y que después extendió su trabajo al análisis de la universidad y el peronismo, producto del cual fue un hermoso libro, editado en el 2005, que se llama Universidad y Liberación Nacional, con prólogo de Norberto Galasso, precisamente, que realmente hace un análisis profundo, meduloso, de uno de los grandes mitos que todavía sobreviven. Aris Recalde. Bueno, compañeros, compañeras, Organización Libre del Pueblo, un inmenso poder estar, digo, no participando en lo que es un homenaje, sino participando en una fiesta que ratifica la certeza de la Revolución Nacional Justicialista, de que los pueblos y las revoluciones traspasan a su dirigente cuando se institucionalizan como una concepción, como una forma de entender, de ver y de actuar. Y la Revolución Nacional Justicialista institucionalizó su proceso revolucionario en la trascendente constitución del año 49, pero en el terreno universitario, científico, tecnológico, nos legó tres textos que, de alguna manera, traducen hacia el seno del derecho la concepción revolucionaria del peronismo. Una ley universitaria en el 47, una ley universitaria en el 54 y una ley universitaria en el año 1974. Le agradezco a Graciela, a Ana, la invitación. Tengo el honor de sentarme con Ana, con la cual conocí por primera vez la mención a la ley italiana y empezamos un libro, acá está mi hermana, con Issa Recalde. Y conocí a Ana por intermedio en una revista que me regaló Sebastián Demirich y el Movimiento de Vista, por ahí lo voy pasando. Así que para mí es un inmenso honor, insisto, ratificar la vigencia de la Revolución Nacional Justicialista y su modelo universitario. Que se puede resumir en la articulación de dos grandes tradiciones políticas, que es la de la tradición reformista y la tradición de lo que llaman el nacionalismo popular revolucionario. Y la ley de ahí, podemos decir, que institucionaliza esta fusión de concepciones universitarias. ¿Y qué es lo que plantea la Revolución Justicialista? ¿Qué institucionaliza en una ley? Porque, insisto, la ley lleva al plano de derecho una fuerza social. La revolución camina después de 18 años de resistencia. Regresa la revolución. Esa fuerza social se hace fuerza política y se escribe el programa de la revolución en esa ley. ¿Y qué es lo que plantea esa ley? ¿Qué plantea esa revolución? Primero, la educación superior es un instrumento de igualación de clases sociales. El liberalismo, concepción ideológica importada del Imperio Británico y el Imperio Francés y después de la tiránica contra la revolución del año 55 del Imperio Norteamericano, había planteado que la educación superior es un instrumento de igualación, de separación de clases. Y el instrumento más terrible para diferenciar a las clases en el acceso a la educación son los aranceles. La revolución justicialista, el 22 de noviembre del año 49, le echaba una palada de tierra y empezaba a sepultar una de las grandes tiranías del liberalismo sobre el pueblo que fue impedirle el acceso a la educación superior. Y el texto de la revolución, el tercer texto de la revolución nacional justicialista en el 73, ratificaba la idea de la gratitud universitaria e impulsaba otro esquema institucional para apalancar el ingreso gratuito que son las becas. Por primera vez, las becas universitarias se mencionan en la legislación argentina en el año 1947 y se vuelven a ratificar en el año 1974. Y el tercer elemento fundamental de la revolución nacional justicialista que traduce en su ley en el año 74 es el derecho al ingreso de los estudiantes universitarios o aspirantes estudiantes universitarios a aquellas personas que no tengan la escuela media. La experiencia que traduce en un hecho real, factible y concreto al reconocido y queridísimo Emilio Mignone que fue el rector de la Universidad Nacional de Luján y uno de los fundadores de la Coneo. Y Mignone lleva a hacer las primeras pruebas pilotos de les toma exámenes a referentes, a dirigentes, a trabajadores que venían del seno del pueblo y le permite el ingreso a la universidad sin tener una escuela primaria. Y esa concepción de la justicia social que hoy venimos a festejar y ratificar tiene una de sus expresiones en las universidades de Conurbano que empiezan en la década del 70 con los más de Zamora y se completan con las últimas nueve universidades más de la mitad radicadas de nuestro sufrido Conurbano-Boranense como es el caso de Avellaneda, José C. Paz, Moreno o Florencio Varela. Por eso digo que la revolución justicialista impuso a las generaciones miligeras es una concepción de la universidad que hoy tiene vigencia y hoy se muestra y columna pese a los embates neocoloniales de la década del 90. Segundo elemento del nacionalismo popular revolucionario la universidad es una institución que participa en el proceso revolucionario y no viceversa y que le repide la revolución nacional justicialista el desarrollo científico tecnológico para el plan y que nada y que ratifica la revolución justicialista en el 73 la necesidad que la universidad acompañe en plan trienal y que lo que plantea cortar amarras con la concepción neocolonial que había hecho de la universidad argentina un satélite de la división internacional del trabajo que había hecho una universidad de servicios de abogados y médicos la revolución que es lo que plantea hay que reconvertirse en un tema tecnológico y hay que apuntalar las carreras industriales según el elemento fundamental del nacionalismo popular revolucionario ningún país es soberano si su economía es independiente y ninguna economía descarada de ser independiente si no se industrializa y industrialización tiene un escollo una ley de hierro como decía Hernández Arrey para plantear las dependencias culturales que es la soberanía científico-tecnológica entonces la universidad de la revolución es una universidad de la ciencia de la tecnología por eso actualmente no es casualidad que en el 2002 había 4.000 becas y hoy hay 50.000 50.000 becas orientadas al proceso de reindustrialización claro que bueno a más de uno les sorbido por el tema de la autonomía universitaria pero cuando uno está en una revolución le sugiere a las instituciones que cumplen determinados roles por los compañeros que vivieron esa experiencia para detallar el nivel de conflicto que generaban esta definición tercer elemento todo proceso de refundación nacional es un hecho positivo la soberanía nacional cuyo destino manifiesto es la independencia de ese país y la alegría de su pueblo pero la alegría de su pueblo que nos pese aunque nos duela aunque nos quite el sueño también tiene un aspecto negativo que es la intromisión del imperialismo en los países del tercer mundo imperialismo que a partir de la derrota de los británicos en las invasiones inglesas entra por las ideas los ingleses se dan cuenta que es mucho más barato convencer a las clases altas porteñas del esquema de entrega que desembarcar en el río de la plata aunque lo intente allá por el 1845 en la etapa de Rosas y ahí entra el leo imperialismo un país le quita algo u otro convenciendo persuadiendo a sus clases intelectuales y que dijo la ley de Diana la tarea de los docentes de las universidades nacionales es incompatible con aquellos docentes que estén defendiendo empresas transnacionales al servicio de la destrucción de los intereses de nuestros pueblos y bueno le pasan un bañazo no sé si le suena había una guerra de marvinas había combatientes y en Argentina había un ministro de economía apellido Aleman que se le da una paradoja cuando un intelectual de la izquierda nacional le dice embargue embargue los bancos los depósitos de los ingleses Aleman dice no se confundan vamos los trabajadores van a la muerte pero la propiedad privada es inviolable eso es neogoneralismo los intelectuales que hablan en castellano y piensan en inglés y la ley italiana lo plantea es incompatible la universidad nacional con los intereses antinacionales y para ir cerrando ¿qué es lo que introduce esta ley? una idea fundamental que es la justicia social y nos podríamos discutir con los colegas ¿no? que nos hemos acostumbrado a la hora de discutir las situaciones de los trabajadores en las universidades plantear que son científicos antes que trabajadores una idea interesante pero polémica que ¿qué es lo que dice? el docente primero científico después trabajador entonces accedes a su lugar de trabajo por un concurso que caduca cada cuatro cada seis años los docentes se quedan potencialmente sin empleo entonces la revolución justicialista que dijo vamos a llevar al plano del derecho los intereses de la columna vertebral del movimiento nacional justicialista que son sus trabajadores y que es lo que plantea el derecho a la carrera docente de los profesores que los profesores son hombres de ciencia pero también son trabajadores e incluso ¿qué es lo que plantea la ley tabiana? la estabilidad de los docentes después del tercer concurso entonces ¿qué es lo que está traduciendo? insisto la idea de justicia social hacia el terreno de las discusiones de la distribución de poderes recursos al seno de las universidades y tal es así que incluso no solo entiende que los trabajadores tienen derechos frente a la patronal del Estado a la estabilidad por lo menos en el caso de los docentes sino que también plantea que tiene derechos políticos y cuando uno estudia la historia del gobierno universitario nace con el colonialismo español se continúa con el liberalismo británico y sus actores locales que administraban las universidades sin autonomía el histórico en la génesis de la historia de las universidades argentinas no tenían autonomía y ¿quiénes las conducían? los hijos de la oligarquía y contra eso se revela el radicalismo se revela por las armas la revolución del parque tres o cuatro hechos insurreccionales y cuando llega la universidad le interviene y plantea la posibilidad del co-gobierno del gobierno propio como un tope al avance del sistema conservador y del imperialismo pero ¿qué es lo que plantea? ese co-gobierno es un instrumento para otro fin mucho más alto altruista que es la emancipación de Norteamérica y después del 55 del co-gobierno se pasa al gobierno tripartito y con esto te juro Ana que voy a redondear el gobierno tripartito son de tres actores primero los docentes que entran en el 18 los alumnos entran pero mucho menos y el tercer actor tradicional que uno identifica en las universidades es el graduado ¿saben por qué entran los graduados a la universidad? una idea del ministro de educación católico de Lonardi del Lauren Maney y plantea los docentes son más bien conservadores pero los estudiantes son más bien revolucionarios entonces ponemos a los graduados que van a cerrar con los docentes y van a mantener el estatus quo y ahí aparece el gobierno tripartito hijo de una contrarrevolución ¿y qué es lo que plantea la revolución justicialista al plano del gobierno? la inclusión de los no docentes y si uno mira la ley tariana del 74 no están los graduados sino que están los estudiantes los docentes y los no docentes que están cumpliendo actualmente 40 años de su participación política en el sistema universitario argentino aunque con tristeza lo digo porque vengo a ratificar lo que es la solididad científico cultural tecnológica el peronismo pero en la universidad de Buenos Aires todavía eso no ha ocurrido y para cerrar plantea Arturo Jauretche intelectual periodista teórico y revolucionario la inteligencia es sustituida por la inteligencia de los argentinos ha bastado repensar para que el milagro se produzca y ahora sí pueblo y cultura caminan por la misma huella y no se superponen para negarse sino para compenetrarse porque el fenómeno viene de abajo sube sube y sube muchas gracias parece que los jóvenes prometen vamos a escuchar ahora a una pedagoga licenciada en ciencias en la educación que ha pasado por todos los niveles del sistema educativo Susana Bior que además de ser profesora de política educativa en la Universidad de Luján dirige desde hace muchos años la maestría en educación que fue la primera maestría que hubo en el país en educación pero la hemos invitado especialmente hoy porque además de todo esto de ser una especialista en política educativa ella fue asesora de la Cámara de Diputados en 1974 en el momento de la discusión de la ley y no era precisamente asesora del bloque justicialista ella era asesora de la Alianza Popular Revolucionaria ¿se acuerdan? aquel sector que fue con la alianza con la fórmula alén de sueldo en las elecciones de 12 de marzo nos pareció sumamente oportuno tener a alguien que desde una visión distinta nos contara cómo fue ese debate cuáles fueron los puntos en discusión y sobre todo por qué se registraron solamente 15 votos en contra en la Cámara de Diputados en la sanción de esa ley Susana y también esta oportunidad que me obligó a volver al periodo 73-76 por un lado porque me obligó a revisar papeles documentos proyectos y me obligó también a hablar con mi compañero de trabajo de esos años que fue Juan Carlos Comínguez dirigente docente miembro fundador de la Cetera con quien no me veía prácticamente desde el año 77 después de su secuestro y liberación una de las primeras cosas que hizo fue ir a casa a saludarme porque sabía hasta qué punto estábamos pendientes minuto a minuto hay algo que quiero aclarar yo milité en el Partido Comunista entre 1972 y 1977 después no más creo que no hace falta hacer muchas aclaraciones de por qué trabajé en ese carácter en el bloque de la PR con Juan Carlos Comínguez entre mayo del 73 y marzo del 76 fueron años de mucho aprendizaje digamos que entré para trabajar como asesora en materia de educación y terminé medida en todo en la solidaridad con los chilenos con los bolivianos con los paraguayos con los uruguayos sacando de las comisarías dirigentes estudiantiles dirigentes del movimiento villero dirigentes del movimiento de inquilinos peronistas estudiantes secundarios o sea se fue poniendo cada vez más dura buscando antecedentes del criminal de guerra Remustetu creo que no me faltaron actividades ni espacios donde estar metida en esos años yo creo que para entender al doctor Tallana y eso lo hablábamos la semana pasada cuando me encontré con Comínguez después y en medio de una serie de lecturas para entender a Tallana y a la ley hay que tratar de entender o por lo menos de sumergirse en algunas cuestiones que se plantearon alrededor de la ley en el enero del 74 cuando estaba funcionando una comisión amplia convocada por un ministro Tallana el Consejo Superior Justicialista sacó una declaración el 7 de enero del 74 en el que plantea que debe tomarse como base la ley Guardo o sea la ley del año 47 a lo que Guardo responde que él había participado de la comisión jurada por Tallana que estaba totalmente de acuerdo con el proyecto que se enviaba se habían preparado para enviar al Congreso y quería aclarar algunas cosas porque su ley en realidad difería del enviado del proyecto enviado por el general Perón con el conjunto de leyes que conformaban el plan quinquenal de 1946 y que en eso habían trabajado Cámpora Busto Fierro Cook y el mismo o sea que no tenía ningún inconveniente en aprobar en el 74 un proyecto de ley que difería en muchos aspectos de directivas que podían venir del Consejo Superior Judicialista dice que la ley aprobada en el 47 en 1974 no podía tener como usarse como base porque la ley que llevaba su nombre fijaba la designación de los profesores por el Poder Ejecutivo los estudiantes solo participaban a través de sus delegados con voz y sin voto dice en 1974 hay que buscar cómo se daría la participación ya que considera innecesaria no y considera innecesaria e inadecuada la participación de entidades extrauniversitarias en la conducción institucional si consideran que pueden participar en instancias de consulta en ese mismo mes de enero hay múltiples expresiones a raíz del proyecto que se estaba preparando en el ministerio franja morada a través de expresión de la juventud radical revolucionaria en ese momento sostiene que minimiza la participación de los estudiantes que se incorporaría en sectores extranjero universitarios y que en realidad lo que había que hacer era esperar a que los claustros funcionaran plenamente el mor que era el brazo universitario del partido comunista agrega críticas ante la no inclusión de los graduados y por sorpresa encontré también expresiones declaraciones de Francisco Isauro Arancibia miembro de la conducción de la setera objetando fundamentalmente el artículo quinto perdón esto a posteriori objetando algunos aspectos que tienen que ver con la participación luego aparece la cuestión del artículo quinto el diputado comunista plantea la necesidad de debatir y sancionar previamente una ley general de educación recuerdo que en 1973 y gracias al ministro Tayana se realizó en el edificio en las instalaciones del colegio nacional de Buenos Aires segundo congreso nacional de educación que había iniciado sus reuniones en el año 72 con la apertura por parte de Agustín Tonco Comín plantea la necesidad de una ley universitaria transitoria lo menos reglamentarista posible que permita al gobierno democrático y gestión autónoma participación en la planificación de actividades productivas etc que contribuya al desarrollo nacional independiente la ruptura de la dependencia hay muchísimas movilizaciones actos asambleas en la universidad de Buenos Aires recuerdo haber leído una que estuvo presidida por Miguel Talento en la universidad de La Plata en la universidad de Córdoba pidiendo mayor participación para el debate ante todo esto se envía el mensaje que entra en el trámite legislativo del 5 de marzo del 74 y el doctor tallana hace una exposición sumamente mesurada en el a presentar el proyecto el 12 de febrero del 74 en el que plantea por un lado da cuenta de la necesidad de la urgencia de sancionar una ley universitaria de no esperar sino que hay que poner un cierto orden en la universidad él dice de la importante papel de la educación en el proceso de unidad reconstrucción y liberación nacional plantea la situación conflictiva en las universidades nacionales y la urgencia de sanción de una ley los problemas que creaba la vigencia de legislación él dice muy con mucha medida inapropiada y restrictiva en realidad la que estaba vigente era la ley de la dictadura pero él dice inapropiada y restrictiva plantea la carencia de participación de los claustros en el gobierno la falta de interrelación con el medio la inadecuada orientación y obsolescencia de las estructuras y métodos de la educación superior en relación con los requerimientos políticos culturales sociales y económicos de la época él dice el poder ejecutivo reconoce las limitaciones de una sanción mientras no exista una ley orgánica o general de educación ley urgencia se intentan resolver aspectos esenciales del gobierno universitario dando amplio margen de actuación y experimentación a las universidades para que consoliden su fisonomía o sea no uniformidad su fisonomía propia se adecua a los requerimientos regionales y ensayen los cambios que exige la hora que vive el mundo la universidad debe estar al servicio del pueblo y no de sus componentes y después tiene una expresión que a mí me pareció realmente muy sabia expresando apertura ante las nuevas corrientes políticas mientras los hombres y mujeres atraviesan la etapa juvenil exteriorizarán una posición crítica respecto del pasado y una ansia fervorosa por acelerar el porvenir por primera vez en la historia argentina un proyecto de ley universitaria ha sido objeto de una tan amplia consulta pública ahora lo que no llego todavía a aclarar es la cuestión de quién y cómo en el Senado introduce en el Senado donde se produce un acuerdo entre la mayoría del radicalismo y el Friuli y ahí se introduce el artículo quinto que dice queda prohibido en el ámbito de la universidad el proselitismo político partidario o de ideas contrarias al sistema democrático que es propio de nuestra organización nacional esto evidentemente enciende la mecha y genera muchos conflictos por otro lado el tratamiento es muy muy rápido se aprueba en el Senado y pasa a diputados vos Anita una vez en un momento cuando me invitaste me decías y cómo fue la discusión en la en la cámara en la comisión de educación no hubo o sea el proyecto llegó e inmediatamente pasó a tratamiento inclusive por los con el voto de los dos tercios de diputados se trató sobre tablas o sea no hubo debate en la comisión de educación y en la en el entra y se trata comienza a tratar el 13 de marzo del 74 en la misma sesión en que se incorpora Rodolfo Ortega Peña y quienes reemplazaron a los ocho diputados de la juventud peronista que habían renunciado oponiéndose a las reformas al código penal o sea que fueron unos días realmente de mucha tensión de mucho conflicto de mucho debate en ese momento Rodolfo Abobia rector interventor de la Universidad de La Plata le envía su renuncia al ministro Tallana en disidencia con los cambios introducidos por el Senado y reiterando su apoyo al proyecto de Tallana en diputados intervinieron diputados radicales vinculados con el alfonsinismo o sea con renovación y cambio diputados de la alianza popular revolucionaria Rodolfo Oltena Peña y Ángel Moral de la democracia progresista los diputados de renovación y cambio se retiraron del recinto no votaron en contra y si hubo 15 votos en contra que vienen de APR y el demócrata progresista Ángel Moral el 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 en ese debate reconoció que el artículo quinto era un artículo mal redactado que no quería decir lo que en realidad decía la sesión siguió con un fuerte enfrentamiento entre Pedrini y Ortega Peña y terminó con otra discusión por una propuesta de homenaje a Juan Manuel de Rosas creo que en esta rápida crónica intenté dar cuenta de la articulación de conflictos presentes en nuestro país en ese momento y de los esfuerzos desde el Ministerio de Educación por poner un cierto orden justamente para que la universidad fuera una herramienta para la liberación nacional y social lamentablemente lo que siguió en poco tiempo fue la misión de mi ceviche y ahí mi función cambió de asesora en educación a busca desaparecidos y tratando de al mismo tiempo de pelear por la creación de jardines maternales de guarderías en fábrica de funcionamiento de los centros de estudiantes las mil cosas hicimos en esa etapa sin que hay un proyecto vinculado con educación y te quiero comentar Jorge que me dijo no sabés con qué cariño recuerdo al viejo tallano gracias muchas gracias Susana sobre todo por emoción final Susana nos acaba de aclarar cosa que yo tampoco sabía que el famoso artículo quinto que originó tantas oposiciones no fue obra ni del ministro tallana ni de la comisión organizadora sino que lo introdujo alguien en el senado por lo tanto es algo que realmente para mí también fue una novedad yo no sabía este dato y me parece fundamental importancia bueno en el orden sigo yo en el orden de las exposiciones decíamos al principio que la ley tallana la 2654 es una ley olvidada y prácticamente desconocida aún en el ámbito universitario sí sí es cierto con honrosas excepciones eso es cierto pero yo los desafío a que en el ámbito universitario pregunten pregunten por esta ley y lo más probable es que nadie sepa de qué se trata siempre me pregunté por qué esta ley había sido olvidada creo que se podrían acercar algunas hipótesis una de ellas es la supervivencia de uno de los grandes mitos de nuestra tradición pedagógica que dice que el peronismo careció de política educativa si bien debemos reconocer que en los primeros gobiernos peronistas nunca tuvimos un Ramón Carrillo en educación sí tuvimos en el tercer gobierno peronista un Jorge Alberto Tallana y esto no siempre es reconocido por la opinión político educativa además también es cierto que este mito sobrevive negando las realizaciones del peronismo con dos conceptos un primer concepto que dice que como el primer peronismo le entregó la educación a la iglesia y a los sectores nacionalistas de derecha entonces eso la califica en su conjunto y no hay nada más que discutir y con respecto a la universidad se dice que como la ley Guardo alteraba la autonomía tampoco hay nada que discutir ni que analizar estas dos cosas son muy parcialmente ciertas justo es reconocer que en cierta parte del primer peronismo los sectores vinculados a la iglesia o al nacionalismo católico tuvieron alguna influencia pero eran los que provenían de los elencos heredados del golpe del 4 de junio del 43 de hecho la enseñanza religiosa en las escuelas que tanto se le reprocha al peronismo haberla impuesto no fue el peronismo el que la impuso sino fue impuesta en diciembre de 1943 también es cierto que el peronismo no la derogó recién lo hizo en el año 53 cuando empezó su enfrentamiento con la iglesia pero esa supuesta entrega a los sectores más reaccionarios no logró invisibilizar una serie de realizaciones que felizmente en los últimos años hay algunas investigaciones producidas por pedagogos que no provienen precisamente del peronismo pero que con mucha rigurosidad intelectual están reconociendo esas realizaciones del primer peronismo por supuesto lo único que se le reconoció siempre fue la expansión cuantitativa extraordinaria de todos los niveles del sistema en particular de la escuela secundaria que por primera vez se pobló masivamente de hijos de trabajadores ustedes saben que así como el erigoyenismo con la reforma universitaria significó el ascenso de los sectores medios a la universidad el peronismo significó la apropiación masiva de la escuela secundaria por parte de los hijos de trabajadores y por eso después empiezan a aparecer incluso los primeros maestros hijos de trabajadores cuando hasta ese entonces los maestros se reclutaban entre los sectores de la pequeña y alta clase media digamos pero además de eso que siempre se le reconoció por la contundencia de lo numérico digamos nadie podía desmentir esas cifras poco se estudió poco se habló sobre la creación de la primera comisión de aprendizaje y orientación profesional de las primeras escuelas fábrica de la creación de la universidad obrera para que los hijos de trabajadores pudieran ser ingenieros universidad obrera que luego en la época de Frondizi se transformó en sus funciones incluso de nombre se eligió una un poco más agradable como universidad tecnológica nacional por supuesto tampoco se reconoce la reforma pedagógica del año 49 sobre la cual hay muy poco escrito e investigado y también está casi ausente la obra de un gran ministro de educación de la provincia de Buenos Aires Julio César Avanza hombre de forja amigo de Jauretche que integraba ese grupo de forjistas que participaron del gobierno de Domingo Mercante en la provincia de Buenos Aires como dato curioso este gran ministro de la provincia hizo hacer una ley provincial de educación que entre otras cuestiones decía que uno de los objetivos de la educación era la formación de la conciencia nacional de nuestros niños y jóvenes años 51 lo curioso del caso es que esta ley también olvidada siguió vigente y quien la derogó el gobernador de Walde en 1995 cuando hizo sancionar una ley provincial a imagen y semejanza de la maladada ley federal de educación del menemismo o sea que esta sabia ley del ministro Barça siguió vigente durante varias décadas creo que nadie la cumplía pero esto es Marina de otro costado bien lo mismo ocurre con las realizaciones del doctor Tayana nosotros felizmente en los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de mucha producción de investigación de historia sobre la década del 70 y eso ha sido muy rico lo cual nos hace pensar que esta vez la historia la estamos escribiendo nosotros nosotros me refiero a los compañeros que no nos va a pasar como después de la batalla de Pavón en el siglo XIX donde la historia la escribieron los vencedores sin embargo estas investigaciones algunas periodísticas otras más académicas apuntan fundamentalmente a los enfrentamientos políticos que se dieron entre el 73 y el 74 tanto en el seno del peronismo como en las peleas con otras fuerzas políticas pero no abundan en las realizaciones de ese gobierno como que la situación política ha hecho o convertido una especie de cortina por ejemplo de las que me acuerdo a ver si tengo algunas anotadas ya en la época de Cámpora se manda al Parlamento la ley de nacionalización de la banca y en agosto del 73 el ministro Gelbar y su equipo con anuencia de Perón envían al Parlamento un paquete de 8 leyes entre las cuales estaba el impuesto a la renta potencial de la tierra cosa que dicha por Horacio Giverti durante el lockout agrario del 2008 él dijo que en estos momentos sería absolutamente contraproducente pero no eran los mismos tiempos que estaba acompañada de una ley de expropiación de tierras ociosas y de suspensión de los desalojos rurales otra ley que nacionalizaba la exportación de granos y carnes con lo cual prácticamente recreaba el IAPI sin nombrarlo la represión penal de la evasión impositiva otra ley que creaba la corporación de las empresas nacionales en momentos en que los recursos todavía estaban en manos del Estado otra ley de la nacionalización de los depósitos bancarios y otra ley de inversiones extranjeras la verdad nosotros mismos que participábamos de una u otra manera de la época no éramos conscientes de la revolución que se estaba produciendo con estas medidas del gobierno inmersos en las peleas peleitas enfrentamientos por el poder legítimos o no que se estaban produciendo de la misma manera no tuvo relevancia en ese momento la ley de contrato de trabajo que fue producto de esta época entonces cómo no extrañarnos de que también haya tenido ninguna difusión la ley italiana ahora bien la ley no creemos nosotros que la ley sea una especie de fetiche de hecho las transformaciones más importantes de la universidad argentina no requirieron una ley no todo el mundo recuerda que la reforma del 18 no modificó ninguna ley siguió vigente la ley Avellaneda que era la ley de 1885 de cuando Avellaneda era senador una ley breve de cuatro artículos que recién fue derogada o superada por la ley guardo la ley 13.031 del año 47 asimismo lo que algunos consideran la etapa de oro de la universidad argentina del 55 al 66 tampoco requirió ninguna ley sino dos decretos uno de ellos que derogaba las dos leyes del peronismo la 13.031 y la 14.927 que es del año 54 es decir un decreto de una dictadura derogando dos leyes bueno si esa misma dictadura mediante un decreto derogó una constitución no es de extrañar que derogue dos leyes pero el segundo decreto de esa dictadura que era el que establecía llamado concurso en uno de sus considerandos decía que no iban a ser permitida la presentación a concurso de todos aquellos que hubieran hecho acciones ostensibles públicas o privadas de adhesión de adhesión a la tiranía de puesta es decir con esos dos decretos funcionó lo que algunos llaman la época de oro de la universidad argentina por lo tanto a veces con o sin ley se producen transformaciones buenas o malas pero de todas maneras lo que sí manifiesta una ley es una política una direccionalidad política en principio debemos recordar que Jorge Alberto Taiana no era un recién llegado a la educación él había sido decano de medicina de la UBA y rector de la UBA y hay un dato también muy emotivo quienes hayan estado en Cuba y hayan visitado en Santa Clara el mausoleo del Che además de sus objetos personales como el mate y la bombilla habrán visto el diploma de médico de Ernesto Che Guevara firmado por Jorge Alberto Taiana en su calidad de decano de la facultad de medicina lo cual para mí fue un descubrimiento pero fue realmente una cosa sumamente emocionante está allí sospecho que es el original por lo menos parecía como el original y además Jorge Taiana padre había formado parte de ese pequeño grupo de profesores universitarios que se había incorporado al peronismo desde sus inicios junto con Finoquieto Carrillo Carlos Astrada y Rodolfo Rivarola y varios otros cosa que también se desconoce porque siempre se dice que todo el profesor universitario estuvo en contra no es así ahora bien ya el ministro Taiana también se desconoce sus otras acciones educativas en la época en sólo 15 meses de gestión el ministro Taiana abarcó todos los niveles del sistema en septiembre del 73 es decir tres meses después de asumido se inicia la campaña crear la campaña de la firmatización aquí hay participantes de esa campaña que se llamó la crear campaña de reactivación educativa para adultos para la reconstrucción también se creaban los primeros centros educativos secundarios para adultos en convenios con sindicatos instituciones y empresas en el nivel primario desde el Consejo Nacional de Educación el presidente Natalio Fernández un pedagogo pampeano peronista de toda la vida que había participado de la revolución del 9 de junio conducida por el general Juan José Valle con Filipó en La Pampa y que Dayana lo nombra presidente del Consejo docente que fue era supervisor por concurso riguroso pone prácticamente en estado de asamblea el sistema educativo porque convoca a todas las escuelas primarias que mayoritariamente dependían del Consejo a debates profundos sobre la situación educativa actual hay una definición de la educación de la enseñanza secundaria también con una presentación pública está escrita en cuadernillos al respecto donde convocan a los jóvenes a la participación en la modificación de los programas por lo tanto hay muchísimas otras realizaciones pero indudablemente la de la universidad es quizá la obra más cuidada del ministro Dayana ya diez días después de asumir el doctor Dayana convoca hace un discurso por televisión convocando la participación para la elaboración de una ley de educación superior y en la cual ya constituye la comisión que iba desde el ministerio iba a ser el anteproyecto que estaba integrada entre otros por Ricardo Guardo y algunos otros que no nos gustaban demasiado como por ejemplo Horacio Domingo Arena el de la famosa ley de Frondizi ¿se acuerdan? pero también la integraban Jorge Banossi lo cual muestra la pluralidad con la cual esa comisión que funcionaba en el ministerio ya estaba trabajando ahora bien ¿qué dice la ley? ya mucho acá dijeron los compañeros pero a mí me gustaría leer dos o tres cositas para que evaluemos realmente de qué estamos hablando me permito volver a leer el artículo primero y digo volver a leer porque fue enviado en correo electrónico a todos ustedes y quizá lo conozcan pero no me parece redundante volver a leerlo porque está aquí claras las cinco funciones de la universidad dice las universidades nacionales son comunidades de trabajo que integran el sistema nacional de educación en el nivel superior con el fin de impartir enseñanza realizar investigación promover la cultura nacional producir bienes y prestar servicios con proyección social y haciendo los aportes necesarios y útiles al proceso de liberación nacional contribuir a la solución de los grandes problemas argentinos esta redacción no aparece en ninguno de los proyectos de la universitaria presentados en el parlamento argentino en estos últimos 30 años que deben hacer más o menos unos 25 si no me equivoco por supuesto después se establece las funciones y las misiones de la universidad donde entre ellas estimular el estudio de la realidad nacional y el protagonismo que corresponde a la Argentina dentro del orden mundial y del proceso de integración regional y continental quisiera leerles también el artículo que mencionó Aritz que me parece realmente fundamental sobre todo si uno piensa si qué pasaría si estuviera vigente hoy entre otros porque encontré este otro antes cuando define cómo se integra el patrimonio de las universidades dice en uno de los incisos que se integra también por la propiedad científica intelectual artística o literaria de explotación de patentes de invención u otro derecho intelectual que le corresponda por trabajos realizados en su seno sin perjuicio de los derechos similares de los docentes o investigadores derivados de su esfuerzo personal también pone trabas a la aceptación o no de donaciones dice recaudos deben tomarse en los casos de créditos y otras financiaciones con el fin de mantener la libertad de independencia de sus actividades docentes y de investigación en ningún caso se aceptan liberalidades provenientes de empresas multinacionales en colisión con los intereses de la nación esto se refiere a que también para aceptar herencias o donaciones hay que evaluar previamente cuáles son las obligaciones a las cuales la universidad se asume bueno seguramente no voy a encontrar el artículo que decía Aris pero me lo acuerdo del mismo día es un artículo en el cual establece ah muchas gracias no creo que lo sé desde el momento dice que es dice que es y si hay algún error por favor que sepan disimular dice que es incompatible el ejercicio de la cátedra universitaria conformar parte de empresas multinacionales o de organismos internacionales que entran en colisión con los intereses de la nación si este artículo hubiera estado vigente todos estos años ¿cuántos profesores no tendrían que estar dando clases en la universidad argentina? bueno podríamos seguir enumerando por ejemplo la participación de los estudiantes como observadores de los concursos y podían opinar no en los aspectos científicos pero si en los aspectos didácticos del profesor y para lo cual tendrían que haber aprobado la materia por la cual estaban dando la incorporación de los no docentes que ya mencionó Aritz etcétera etcétera y el famoso y lamentable artículo quinto que tanta discusión acarreó que uno visto a la distancia la verdad no cree que sea tan grave hace poco cayó en mis manos por obra de un blog que se llama Agenda de Reflexión un reportaje que se le hizo a Vicente Solano Lima que fue uno de los rectores cuando Puygros se vio obligado a renunciar que ya aprobada la ley le preguntan a Solano Lima qué pasa con el artículo quinto y esta figura tan peculiar de la política argentina Solano Lima porque es muy indefinible digamos dice yo creo que ese artículo se refiere a las actividades de tipo proselitista a favor de tal o cual partido que es lo que se prohíbe pero no alcanza el proselitismo de las corrientes de ideas que en la universidad poseen una libre expresión yo tengo una tendencia a interpretar ese artículo con una intención muy amplia de manera de llegar a la conclusión de que está permitido dentro de la universidad discutir los grandes problemas nacionales si hay estudiantes conservadores radicales peronistas o socialistas ellos podrán sostener los puntos de vista de sus partidos con respecto a problemas fundamentales en el país ya sean económicos o sociales un problema de soberanía por ejemplo puede ser discutido dentro de la universidad y es también una cuestión política bien ¿por qué esta ley tuvo tantas oposiciones y tantas defensas en su momento? menos defensas que oposiciones acá me parece que conviene traer a colación una reflexión de Rolando García quien poco antes de morir le hicieron un reportaje en el canal Encuentro donde entre otras preguntas le preguntaron cómo veía él a la distancia su actuación como decano de ciencias exactas antes de la noche de los bastones largos y él contestó que en realidad fue una gestión muy agitada porque tenía la oposición acérrima tanto de la izquierda como de la derecha de la izquierda dice porque no entendía lo que yo quería hacer y de la derecha porque entendía perfectamente lo que yo quería hacer y a mí me parece que con la ley tayana pasa lo mismo la izquierda se opuso porque no entendía lo que se quería hacer y la derecha se opuso porque sabía perfectamente lo que quería hacer esta ley tayana que era la vinculación del país con la universidad para romper la insularidad en la recuperación de esa concepción de que autonomía el propio Gabriel del Mazo habla de una autonomía relativa y era Gabriel del Mazo esa autonomía tiene que ser una autonomía de los gobiernos pero no del Estado porque es una institución del Estado debe ser una autonomía de los partidos políticos pero no de los problemas del país debe ser una autonomía de las empresas pero no de las necesidades de crecimiento económico debe ser una autonomía de los de las ONG etcétera porque el objetivo de la participación no está dado precisamente allí es decir debe ser una autonomía científica pero no puede estar al margen de los problemas de la nación y su pueblo y esto es lo que expresa con total claridad la ley tayana para terminar ¿qué pasó con esta ley? como bien dijo Susana la misión Ibenicevich tenía objetivos bastante más siniestros que los de dar cumplimiento a la ley tayana por lo tanto nunca se cumplió la oportunidad hubiera sido óptima en 1984 en ese momento yo tuve la responsabilidad de ser asesora de educación del PJ en el Senado nosotros planteamos el restablecimiento el hizo villano de la ley tayana que había sido la última ley aprobada con todas las prescripciones constitucionales el radicalismo se opuso porque el concepto de ese ministro Algonada Aramburú quien ya había sido el ministro también de la dictadura de Aramburú les recuerdo decía que cada universidad en aras de su autonomía debía gobernarse nada más que por sus propios estatutos sin embargo se mandó una ley al parlamento que primero fue un decreto y después una ley terrible que no derogaba la ley de la dictadura es decir se aferraba a un artículo para intervenir no establecía un plazo para la intervención no reincorporaba los cesantes y prescindidos no derogaba o no anulaba los concursos de la dictadura etcétera etcétera logramos en el senado una negociación si bien no logramos el restablecimiento de la ley tayana que hubiera cambiado definitivamente la historia de la universidad argentina una negociación por las cuales a cambio de reincorporar a los cesantes y prescindidos tuvimos que aceptar otras cosas pero bueno el radicalismo aceptó que se fijara un plazo para la intervención y que además si bien no aceptó que se derogaran los concursos universitarios hechos por la dictadura sospechamos por la influencia de De La Rúa que efectivamente se había presentado y había ganado concurso pero se estableció un sistema light como se dice ahora de que cada universidad devaluará los concursos universitarios etcétera en la práctica tanto la reincorporación de cesantes y prescindidos como los concursos dependió de la voluntad de cada rector normalizador y en la mayoría de los casos fue muy trabajosa finalmente para terminar en el año 88 los cambios en el ministerio de educación aconsejaron al radicalismo presentar un proyecto de ley universitaria convencidas las dos presidentas y vicepresidentas de la Comisión de Educación del Senado la radical Margarita Manarro de Torres y la peronista Oligela del Valle Río de Tucumán nos designaron a cuatro o dos por cada bloque para que trabajáramos durante seis meses en un dictamen unánime y efectivamente logramos un dictamen unánime en base a la ley italiana con algunos agregados la creación de un servicio social obligatorio de posgrado por ejemplo la prohibición del ejercicio de la cátedra con haber participado de gobiernos dictatoriales y algunas otras ese dictamen ya había sido firmado por ambas senadoras y cuando el resto de los legisladores tomó conocimiento empezaron a operar las dos internas de ambos partidos la interna del partido justicialista diciendo que no era conveniente hacer esa ley porque al año siguiente íbamos a hacer gobierno e íbamos a hacer la ley universitaria que se nos antojara y por el lado del radicalismo como la ley fijaba el proyecto de ley fijaba requisitos para las universidades privadas como por ejemplo ser fundaciones sin fines de lucro etc el senador de la Rúa convocó a los decanos o los rectores de las universidades privadas asustándolos por culpa de la interna de ambos partidos no tuvimos una ley universitaria que hubiera impedido la sanción en 1995 de una deleznable ley imbuida del espíritu del Banco Mundial y que lamentablemente todavía hoy está vigente la ley tallana merece no solo nuestro rescate sino nuestra valoración y tenerla en cuenta porque sus postulados son plenamente vigentes y de allí este homenaje muchas gracias va a hacer su exposición ahora un reciente ex decano Hugo Trinchero antropólogo de profesión que después de ocho años de decanato en la facultad de filosofía y letras según dicen las malas lenguas está muy feliz de haber dejado su tarea está con nosotros la compañera que lo va a reemplazar yo creo que asumieron el martes o miércoles pasado es una compañera que quiero mencionar especialmente agradecer su presencia porque no solo es la primera mujer decana electa por los claustros sino que además es de ciencias de la educación por lo tanto acercate por lo tanto le agradecemos muchísimo su presencia bueno está por allí es tímida después le vamos a pedir que se acerque bueno le vamos a pedir a Hugo Trinchero que ha padecido ocho años de una difícil gestión no solo en la facultad sino en el seno de la Universidad de Buenos Aires que nos comente su opinión sobre esta ley gracias Ana bueno en primer lugar agradecer a Graciela Dragoski directora de este hermoso centro cultural que lleva el nombre de nuestro querido compañero Paco Urondo a Ana por coordinar esta mesa a Susana que nos conocimos en distintas oportunidades pero sobre todo en la Universidad de Luján donde hicimos de las nuestras también Aris Jorge todos de una manera u otra sobre todo los tres primeros mencionados son especialistas en temas de educación especialmente de educación superior no es para nada mi caso por eso ya que mencionaste a Graciela que es mi sucesora y que ha sido como bien lo dijiste la segunda compañera que dirige los destinos de una facultad bastante misógina como la facultad de filosofía y letras más allá de que por lo general tendemos a pensar que una facultad como filosofía y letras es abierta bien pensante políticamente correcta etcétera etcétera y esto es para ponerlo en duda como buenos académicos quienes pretendemos quería rescatar esta figura de la femineidad en filosofía y letras junto con Adriana Puyros con una pequeña diferencia Adriana fue interventora y una intervención muy interesante de nuestra facultad que produjo cambios fundamentales para la memoria desgraciadamente solo la memoria hoy en día de nuestra facultad y nuestra universidad de Buenos Aires y Graciela que electa primera mujer electa en la facultad de filosofía y letras que va a pretender continuar profundizar y hacer de la suya también nuestra voluntad yo no soy especialista en temas educativos soy antropólogo y peor aún mi cátedra se llama antropología económica entonces ustedes van a decir ¿antropo qué? antropología económica ¿qué es eso? bueno precisamente ley tayana muchos dirán ¿qué es eso? y nos atrevemos a sentarnos aquí a discutir y a debatir porque sabemos que para el peronismo una ley no es solucional es como bien nos decía Ana un proyecto político expresa por lo menos una voluntad política de transformación hablaba también de una cuestión muy fuerte para nosotros en Argentina en la universidad pública que es la noción de autonomía universitaria hace muy poquito bueno un año pico un compañero estudiante me vino a plantear que quería hacer una tesis crítica sobre la autonomía universitaria tal como lo había planteado desde la reforma universitaria en adelante distintos actores políticos estudiantiles y él se posicionaba en el lugar de la reivindicación del peronismo entonces yo le decía pero por qué crítica a la autonomía universitaria ¿por qué no recuperamos está acá que es presente no lo voy a durar ¿por qué digamos plantearnos la crítica así genérica de la autonomía universitaria y no plantear el concepto de autonomía universitaria del movimiento nacional peronista porque la autonomía es un concepto a discutir como cualquier otro concepto y me parece que en la forma de entenderlo la universidad del peronismo hay muchas nociones que profundizan la idea de autonomía más allá de esta mirada como bien vos decías que autonomía parece autorreferencialidad de cada universidad consigo misma como si fuesen sus actores su comunidad los que tienen la potestad de producir conocimiento de producir la verdad bueno todos sabemos si esto es una ley una verdad pero grullo digamos que el conocimiento es una cosa mucho más profunda una cosa que digamos trasciende los muros trasciende las autorreferencialidades y perfectamente en la ley italiana aparece lo que también acá sabiamente se dijo esta idea de la incompatibilidad con los intereses de las grandes corporaciones respecto al saber al conocimiento y a la función del conocimiento universitario y al conocimiento general tenemos que esa idea del distanciamiento necesario y como producirlo de los intereses que son los hegemónicos son los que gobiernan realmente los destinos de nuestras naciones ese distanciamiento que se produce en el movimiento popular en las idas y vueltas de ese movimiento popular quiero decir al respecto que nosotros pudimos acceder al gobierno de una facultad como filosofía y letras y hacer parte del debate dentro de una universidad tan particular como la UBA justamente porque provenimos de los movimientos sociales que se generan al calor de la crisis neoliberal en nuestro país sin ese esa transitoria sin esa en ese reconocimiento más allá de nuestras digamos nuestra memoria histórica política que trasciende en ese momento también y se ancla en la juventud universitaria peronista en el movimiento peronista de los años 70 y más allá también porque quienes éramos universitarios en esa época no solamente nos resguardábamos y militábamos dentro de la universidad sino que íbamos a los sindicatos nos proletarizábamos como se decía en esa época nos territorializábamos como se decía también en esa época y tomamos las armas para tratar de transformar nuestra realidad mal o bien con todas las críticas que se le pueda hacer ese era también nuestro brebaje así que para mí es muy interesante estar aquí porque es un acto de memoria el Centro Cultural Paculondo se recreó con esa función por aquí han pasado debates muy interesantes que desde mi punto de vista es un lujo para la Universidad de Buenos Aires que no se lo permite si vamos a a decir dos cosas de nuestra gestión no por autorreferencialidad sino porque nos parece que quisimos un poquito hacer algo de pasar el cepillo de contrapelo a esta historia de la UBA tiene que ver con este centro cultural y tiene que ver con el Centro de Innovación para Desarrollo y Educación Comunitaria en Barracas que es una nueva sede que hoy tiene la Facultad de Filosofía y Letras con una concepción muy clara también de autonomía y que tiene que ver con esto de trabajar codo a codo con distintos programas y proyectos del gobierno para democratizar el conocimiento universitario para democratizar la experiencia universitaria y en ese sentido producir algo que a nosotros nos pareció fundamental y aportar a esta nueva política universitaria de democratización que no solamente y no se limita a la democratización de la representación de los cláutras sino como bien lo ha dicho nuestra presidenta llega con la universidad hacia los sectores más humildes del pueblo argentino y eso me parece la actitud más democrática que puede aspirar un gobierno en cuanto al rol de su universidad y nosotros con la universidad ¿qué hicimos? bueno a contrapelo de lo que está haciendo hoy la Universidad de Buenos Aires y esto no pretendo que sea una denuncia ni mucho menos que es competir con esas universidades del pueblo urbano en cuanto a poner base del CBC para captar la matrícula de la clase media del pueblo urbano en connivencia con intereses que tampoco quiero decir aquí nuestra política fue precisamente hacer convenios con esas universidades y fortalecer el vínculo porque de eso se trata de ir construyendo con el granito de arena que uno puede al no haber una ley universitaria hoy que nos reivindique porque como bien decía Ana nuestra ley universitaria hoy es heredera del neoliberalismo y eso es una deuda que tiene por qué no decirlo también nuestro gobierno decía tener una actitud y tener una propuesta de articulación de convenio de trabajo conjunto con las nuevas universidades que requiere mucho de nosotros como nosotros requerimos mucho de eso porque ahí está la innovación ahí está la creatividad ahí está la esencia misma si se puede decir así de lo que es la democracia universitaria así que de nuevo creo firmemente que estamos honrando la memoria de Paco aquí y al final de mi gestión un orgullo al hablar de la ley italiana algo tan olvidado exactamente como cuando los muchachos dicen la universidad gratuita que eufemismo porque la universidad no es gratis todos lo sabemos y el peronismo lo tiene muy claro la universidad la pagan fundamentalmente los trabajadores por lo tanto no es gratuita sino es desarancelada desde el momento en el que era el general pero tuvo la gran iniciativa de hacerlo para que para que como acá bien se dijo haya una puerta más aviada hacia la universidad por parte de los sectores populares todavía falta muchísimo para hacer muchísimo pero creo que el camino lo han marcado siempre el peronismo y no como muchas veces que otras orientaciones políticas que bienvenidas sean también sus aportes porque la reforma del 18 fue muy importante para el movimiento universitario argentino y latinoamericano y precisamente de esa reforma del 18 lo que más podríamos rescatar hoy aparte de su anticlericanismo podríamos rescatar su latinoamericanismo algo que también nos falta en las universidades argentinas estamos muy acostumbrados a conveniar con Francia con Alemania como sea con Estados Unidos pero tenemos muy pocos vínculos con las universidades de América Latina pero muy pocos vínculos y los únicos vínculos que estamos generando tal vez en relaciones muy superestructurales es del reconocimiento de títulos que como tienen toda esta lógica bastante digamos paraestatal en el sentido que las universidades son heredas de digamos de las corporaciones religiosas por lo tanto hablamos de claustros y que tienen su lógica autoreproductiva propia entonces es muy difícil compartir esos títulos pero tal vez sea menos difícil generar un movimiento de formación política de cuadro latinoamericano para la transformación algo que pedía Bolívar Simón Rodríguez y que el general también era consciente y nos queda esos desafíos esos desafíos que también estaban en el movimiento de los jóvenes de los 18 cuando hablaban de que algo está despertando en América Latina y es lo que estamos viviendo hoy y la universidad se tiene que poner a tono no solamente con una autonomía que responda a poner a distancia con los intereses corporativos que están muy metidos en las universidades sobre todo en las tradicionales universidades como la nuestra sino también en sintonía con las transformaciones latinoamericanas que están reinventando nuestro espacio político demográfico sociológico tecnológico tratando de reinventarnos como espacio como pueblo así que creo que esos son los desafíos y todos la termino aquí porque creo que todos queremos escuchar a Jorge porque es nuestro hombre de un día gracias 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 Hugo nos toca presentar a Jorge Enrique eso Jorge Enrique Tallana Jorge fue alumno de Buenos Aires fue militante de la juventud peronista pasó ocho años preso fue integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante mucho tiempo fue primero vicecanciller y luego canciller del gobierno kirchnerista pero fundamentalmente fue el autor y el organizador y el impulsor del no al alca en la famosa cumbre de Mar del Plata de la provincia porque no solo se necesitó la voluntad política de Chávez y de Kirchner sino alguien que operara esa decisión política y eso fue Jorgito que les recuerdo que de no haberse dicho no al alca estaba en peligro la sola existencia de la escuela y la universidad pública en la Argentina porque el proyecto del alca tenía un capítulo dedicado a educación que establecía la libertad de circulación de todas las inversiones educativas y que los estados se comprometían a no generar instituciones que hicieran competencia desleal con esas inversiones creo que lo estoy repitiendo textualmente también en educación nos hemos salvado de los avances del neoliberalismo pero lo hemos invitado hoy a Jorge porque él además de todo esto como si fuera poco él fue el secretario privado de Jorge Alberto Tallana durante los 15 meses que duró su ministerio era muy joven como todos nosotros en esa época con nosotros Jorge Tallana muchas gracias por esta oportunidad y por esta reunión en este lugar hay muchas cosas y gracias por recordar a mi papá que ayer era yo mujer justamente el 16 de marzo muchas gracias a Graciela muchas gracias Sara ustedes saben que eso es menos conocido papá estuvo un año viniendo de alumno de la facultad de filosofía y letras porque él se recibió no sé por qué fue el único de la familia que no fue a Buenos Aires su hermano fue su padre fue su abuelo fue no pero se recibió a los 15 años y no lo dejaron entrar a medicina porque era muy joven entonces tuvo un año y ese año lo pasó yendo viniendo a filosofía así que es estar en una casa donde él estuvo también y quizás por eso le quedó también una inquietud o una visión que no era perdónenlo de la oficción tan común entre los médicos en general y los inoceros que tienen una visión más práctica y tradicional en esa en esa ley él puso muchas cosas él puso muchas cosas y realmente lo consideraba una de las cosas más importantes de su gestión siempre decía que en realidad la primera prioridad era la lucha contra el alfabetismo y la segunda era la lucha contra el semi-alfabetismo pero en el tema de la educación superior él sí quería que hubiera que se sacaron de la liberalitaria y para eso tuvo un importante apoyo de Perón que entendió la importancia de eso no fue una ley que sacara por la propia digamos Perón sí comprendió y una de las razones una de las razones es que él quería aprovechar una coyuntura histórica en donde un sector importante de las capas medias de los estudiantes habían acercado al peronismo toda la nacionalización de los sectores medios que se había dado en la segunda mitad de los 60 de los 60 y comienzos de los 70 y quería evitar que hubiera una distancia un alejamiento o una diferencia entre el movimiento estudiantil antiperonista tradicional de la primera gestión de la primera década peronista que él había vivido como alcalde como rector y quería que había una oportunidad de hacer algo distinto eso era un punto el segundo punto es que él quería romper el concepto tradicional que venía de la universidad de una universidad quizás no necesariamente de espalda pero sí aislada distante y muchas veces indiferente indiferente a la suerte del pueblo él creía en eso creía que había que hacer una ley que cambiara el eje y que permitiera una vinculación entre la universidad y los objetivos nacionales y dentro de esos objetivos él insistía en un par de cosas que están en la ley una es la cuestión de la regionalización porque en la época empiezan a crear esa universidad y ahora hay varias que cumplen que se pusieron en marcha como la Olverdad la Patagonia el Tenterrio tantas de ellas él creía en eso él creía que había que hacer y siempre destacaba un acuerdo que hubo en las tres universidades que habían surgido de las viejas universidades como yo la de Mendoza la de San Luis y la de San Juan que hicieron un convenio que él consideraba modelo de trabajar juntas para resolver o para aportar los problemas de la región de Cuba entonces ese era un tema importante que la universidad que se expandía nacionalmente y que comenzaba a tener un desarrollo tuviera una referencia a la búsqueda de solución de los problemas concretos y a la oferta también de carreras de universidades de orientaciones que tuvieran que ver con la región y vinculado a eso además del tema regional si le daba una gran importancia a la cuestión de la ciencia al servicio de los intereses nacionales y separada de la orientación de las grandes empresas internacionales porque había habido mucho debate a fin de los 60 o menos de los 70 acerca de esto de que llegaron recursos para las universidades y resulta porque eso ya venía de antes ¿no? de la universidad de 58 y resulta que esos servicios que esos aportes esas contribuciones esas colaboraciones y esos financiamientos de investigaciones en muchos casos se vio que tenían una orientación muy específica y que no era una investigación que estaba planeada para servir fundamentalmente a los intereses de la acción sino para servir a otros intereses o facilitar conocimiento por otras cosas y eso era un debate muy presente yo recuerdo no yendo a la pero si yendo a la medicina todo el el grupo de trabajo de Gold de Meret-Lanus justamente unos grandes debates fue el rechazo al financiamiento externo en ese caso norteamericano porque consideraban que eso afectaba la independencia de su orientación de investigación y que eso podía servir además a otros temas entonces el tema del interés nacional y del desarrollo de una ciencia y de una tecnología al servicio del desarrollo nacional de los intereses del pueblo era un tema vital y la verdad que ha resultado tan vital que recién con Cristina tenemos un ministerio de ciencia o sea que hay temas que están siempre demasiado reiterados en la historia para concretarse pero dicen algunos temas importantes otro tema importante y eso tiene que ver con las negociaciones de la ley era la necesidad de que la ley saliera con un apoyo lo más amplio posible y eso en términos concretos significaba el apoyo al radicalismo o sea era importante que una ley si se pretendía que subsistiera y si se pretendía que tuviera andamiento en la sociedad tenía que salir con el apoyo de un espectro amplio de legisladores no solo los propios que la mayoría sino un apoyo extra partidario fuerte y sólido y líquido y eso estuvo presente y esa fue una de las razones también de las negociaciones el artículo 5 evidentemente no fue ni de la comisión ni del ministerio fue una cosa que se dio al Senado en un marco en un marco en donde se estaba dando una situación política de creciente influencia de la derecha peronista ustedes se acuerdan la declaración del consejo que presidía Martialena en ese momento acerca de que lo que era ortodoxamente judicialista y lo que no y el margen que dejaba era un poco pequeño para los millones de peronistas pero digamos entonces si tenía que ser una ley que tuviera un consenso amplio en el en el parlamento si tenía que ser una ley que favoreciera la regionalización si tenía que ser una ley que hablara mucho del tema del desarrollo de la ciencia y la tecnología si tenía que ser una ley que tuviera el servicio del pueblo y si tenía que ser una ley que contuviera en buena medida las expectativas de los estudiantes por eso esa frase porque no era una época cualquiera de los estudiantes una cosa curiosa es una ley que en su en su fundamento en su presentación en el parlamento habla de los graves dificultades que hay en las universidades o sea esto era la razón o la materia de todos los días y ya había cortado el rectorado de Puygros y finalmente Solano Lima que era un gran este un gran timonete de distintas cosas se fundaba por ahí estaba el hijo estaba Rafael Villanueva el hijo de Ernesto que le dirige de la Universidad de Jauretche allá en Pared este hubo una situación que se estaba haciendo crecientemente difícil y era obvio que el espacio político de las transformaciones estaba achicando día a día en un marco de conflictividad creciente y eso se pasaba en casi todas las universidades sin embargo el proceso del debate fue amplio fue rico y se logró síntesis lo que en verdad mirando la perspectiva es casi sorprendente es casi sorprendente y creo que hubo una contribución de de casi todo para que eso saliera con tanto apoyo este hubo un gran apoyo no específicamente a nivel de la ley percífisis a nivel de todo el tema docente de la recientemente creada Cetera y Alfredo Bravo esa misma política de tratar de contener a los jóvenes se dio también respecto a los docentes y yo recuerdo que papá fue al congreso inaugural de Cetera como todos recuerdan se hizo el 11 de septiembre de 1913 el día que le dan el golpe ayer entonces había un esfuerzo por reincular los contenidos nacionales populares y revolucionarios del peronismo en su versión en el área de la educación con sectores de los que tradicionalmente había estado más distante o de hecho enfrentado la ley la verdad es que salió en un momento en una como dicen los gringos en una ventana porque si no salía ahí no salía nunca más y fue el resultado de ese aporte y quienes aportaron muchos aportar la comisión donde todos se aportaron bien como decía Sara Guardo apoyó Domingo Arena también apoyó y toda esta cosa porque era míno así que yo creo que esa era la razón para tener un hombre que representaba otra cosa pero que le permitía ampliar mucho el espectro y que se iba y que iba a tener una actitud colaboradora contribuyó mucho Emilio Mignone que tenía toda una historia educativa hablando de también fue director de escuela allá por el 50 antes de jovencita esto es lo que tiene un comportamiento para borrar pero bueno esa es parte de nuestras historias periodistas y contribuyó mucho hombre también fue un hombre muy importante en la plata estaba por acá también otro hombre que contribuyó pero no sé si se fue está detrás de la columna que es Julio Rafa que fue rector interrector de Lomas y que estaba acompañado como secretario académico por Carlos Roserín que fue desaparecido por la dictadura en fin yo recuerdo que hubo una contribución importante de los distintos sectores sociales muchas muy valiosas y recuerdo que del lado del movimiento estudiantil que si bien lo que era formalmente hegemónico era la JUP en realidad la mejor contribución le había hecho un grupo que después se ha vuelto muy famoso que fue la FUR de la Plata de donde estaban tantos compañeros Semilla Ramírez Tumbo Hachen la Junta Cung el Pabrito Fornazali y por supuesto los que ya conocemos el mismo presidente y donde militó Néstor Kirchner y un poco Cristina ellos tenían una idea de universidad peronista mucho más desarrollada mucho más desarrollada que el resto del movimiento estudiantil incluso peronista porque eran en general más jóvenes con menos tradición en vez de la gente de la FUR había tenido una tradición de trabajo entre estudiantes docentes y no docentes era el único movimiento estudiantil que controlaba el sindicato de trabajadores y con la Secretaría local y los estudiantes o sea había una tradición de vincular la universidad a la sociedad de una manera distinta hay una el tema de la de la universidad de la de no lanzamiento la forma precisa de hablar de la autoridad de la universidad que no es la autoridad realmente era una tradición del peronismo y papá creía mucho en eso y creía mucho en ella porque su argumento era muy sencillo es mejor que la gente pase por la universidad aunque sea un tiempo a que no pase por la universidad consideraba que a todo había que tratar de buscar que se pase no tuviera frustración que tuviera una salida que tuviera carajol bueno todo lo otro pero digamos pero la idea es si una persona va un poco a la universidad es mejor a que no esté en la universidad o sea enriquece a la persona le abre la perspectiva lo ayuda a tener una visión más amplia para cualquier cosa que y por eso él tenía esa defensa tan 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 fuerte de que la universidad no tenía que ser bajo ninguna circunstancia arancelada y que lo que había que hacer y por eso la rica que me dije lo que había que hacer era obviamente fortalecer la posibilidad de acceso de los sectores populares que era muy 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 limitada respecto al tema del olvido de la ley tiene que ver por un lado me parece con cierta hegemonía del pensamiento más liberal tradicional y del área universitaria sobre todo en la UBA porque lo cierto es que si uno mira el panorama muchas de las universidades del interior tienen una perspectiva distinta pero creo que tiene también que ver con lo que mencionaba Ana o sea la visión este el resumen histórico que ha hecho el poder hegemónico en Argentina es que el 73 76 fue básicamente un gran periodo de caos responsabilidad exclusiva del enfrentamiento entre los peronistas y que en ese periodo nada interesante hay para mirar mucho menos en educación donde por definición los peronistas no tienen nada que decir a mi me parece que ese es el tema central porque lo que se muestra con esta ley con la campaña que le da en el área educativa y lo que se muestra en todas las otras áreas con el conjunto de leyes y propuestas de transformación que hubo es que en realidad hay un antecedente en otro momento histórico con otras condiciones con otros sectores en un mundo que recién obtuvo la crisis del petróleo que pasa de 4 a 11 pero en ese mundo lo que hubo y en esa recuperación y en ese 11 de marzo que fue apenas hace unos días lo que hubo era no solo una esperanza de recuperación democrática y de fin de la proscripción sino una enorme expectativa y un gran proyecto de transformación que tenía propuestas y políticas para una Argentina más justa para una Argentina sin exclusiones para una Argentina con un desarrollo auténtico y nacional y para una Argentina que ya se pensaba entonces integrada a la región todo eso creo que es lo que se quiere ocultar lo que se quiere de dibujar lo que se quiere hacer perder de vista por eso quizás este debate y este recordar no sirva a mí para recordar a mi papá estoy en una semana de recordación porque la semana pasada me dieron el legajo de él en el penal de Valdarres que era otra cosa bastante impresionante también pero además de esa recordación que a mí me emociona y ciertamente me siento muy honrado lo que creo que hay que pensar en las tareas en los proyectos y en lo que ha construido el movimiento peronista y los demás sectores nacionales y populares en esta búsqueda de una Argentina mejor ¿por qué digo esto? porque como todos ciclos también tienen sus claros y sus oscuros y a mí me parece importante que no perdamos de vista los ejes principales de la voluntad de transformación que siempre ha tenido el movimiento nacional para hacer una Argentina distinta porque los que quieren confundirnos efectivamente no son los amigos nuestros ni son los que quieren una Argentina más justa más libre más igualitaria más participativa y más integrada a la región así que creo que este recuerdo de la ley hay que ponerle en ese proceso fuimos parte de un proceso muy complejo lo que decía Rolando García si a él le tocó complicado para el 66 hasta el 66 la gestión del 73 74 y después de muerte Perú bueno ya es un granque total fue una gestión muy muy presionada muy muy metida nunca nos acordamos de todo lo que pasó en el mundo y en la región desde la guerra a la región de Pura hasta la industria de petróleo hasta lo de Allende una de las cosas que siempre contaba papá es que el 11 de septiembre cuando comienza el golpe Perón se pone a ver el 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 en la unidad popular en Chile y obviamente la noción del que el cerco estaba Uruguay, estaba Bolívar y todo, era una cosa que estaba modificando la correlación de fuerzas. Así que bueno, con estas consideraciones, con este agradecimiento, ahora yo soy legislador de la ciudad, así que voy a decir una última cosa, y es que voy a tratar, no sé con qué éxito, pero voy a tratar de que la Universidad de Buenos Aires, que está en la Ciudad de Buenos Aires, brinde algunos servicios más a la Ciudad de Buenos Aires. Esto, hay que decirlo también, hoy no es pura responsabilidad de que no se hagan en las autoridades de la universidad, sino que hay muchas de las autoridades de la ciudad que no tienen interés alguno. En que la Universidad de Buenos Aires colabore con sus científicos, con sus pensadores, con su conocimiento y con su enorme varaje de capacitación y de ciudad, hacer también un poco mejor la vida de los porteros. Bueno, pero así que, muchas gracias por este recuerdo. Para terminar, Graciela nos va a leer una frase de Jorge Alberto Taizna. A mí me recordaba que la tenía, tenía el panchete. Bueno, esto lo leí yo cuando asumió el compañero Tayana como ministro. Entendemos al sistema educativo como parte de un proceso revolucionario contra la dependencia cultural y económica y que debe realizarse en paz, con la participación de todos los sectores de la sociedad. Es decir, esta ley nos instaba a educarnos para la liberación. Y no es casualidad, ya que me des de pie, que el genocida proceso militar tenía bien claro que no bastaba con las desapariciones de personas. Había que desaparecer simbólicamente documentos como este. Y a los cuatro días, el 29, cuatro días y medio, dejó sin efecto la ley y dictó una nueva ley, una siniestra ley, la 21.276, que planteaba que todos aquellos docentes que virtieran contenido subversivo contra la cultura occidental cristiana debían ser cesanteados. De la misma manera que aquellos contenidos curriculares que venían de esta concepción. Y voy a hacer, contarles un caso concreto que me tocó a mí, ya que todos estamos muy emocionados y vivenciamos aquella época. La currícula de la carrera de arte de este periodo, de la ley Tayana, por primera vez abordó la producción artística de la Argentina y de América. Y en su momento se creó una materia que se llamó Arte del Tercer Mundo, que bueno, que tuvimos que recurrir a un antropólogo porque yo no tenía, digamos, los antecedentes para ejercer la titularidad. Y quiero recordar al doctor Ciro René Lafón, que desde Arte le pedimos que encabezara la materia. La primera materia que cae de la facultad es esta materia de Arte del Tercer Mundo, donde no solo se trabajaba el tema precolombino, que es mi tema, sino además la producción de las culturas de Asia, África y Oceanía. De hecho, que si bien en la actualidad el arte precolombino existe en la currícula, nunca más volvió a aparecer la producción de nuestros hermanos del Tercer Mundo. Con lo cual todavía estamos en deuda con la ley Tayana. Muchas gracias. Perdón, no se vayan porque ahora viene el cierre musical a cargo del conjunto Buenos Aires-Tango. Muy interesante. Bueno, con alegría, como decía.